El gobernador de Lara, Henry Falcón, e integrantes de Fede Cámaras en la entidad se reunieron para concretar medidas que reactiven el aparato productivo y especialmente el sector agroalimentario. Lirio Pérez nos amplía la información. Para Falcón, la incertidumbre genera desequilibrio económico y social. Considera que el gobierno debe anunciar el nuevo esquema cambiario. Aquí de lo que se trata es, como lo decía también Jorge Roy, de explorar los debidos consensos con todos los sectores para poder derrotar el enemigo de los venezolanos hoy día, que es la inflación, la escasez y por supuesto el acaparamiento y el bachaqueo. Según la Cámara de Industriales, Lara no escapa al promedio nacional de 52% de capacidad ociosa por falta de materia prima y divisa. Yacambú para Lara es lo que es el petróleo para el Estado de Zulia. Nos haría un cambio y un vuelco total, no solamente al punto empresarial, porque no sería nada más la siembra, sino el procesamiento de todo lo que se siembre. Y como consecuencia nos traería un desarrollo y una ventaja, no solamente para Lara, sino para toda la nación. Empresarios y gobierno coincidieron en una mesa de trabajo. Representantes del sector productivo confían en que el gobierno nacional está a tiempo de reactivar la economía y ponen a la orden su experiencia para contribuir. En Barquisimeto, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.